Bueno, vamos a acometer ahora un ratito, diez minutitos, me tiene prometido mi compañero, colega y sin embargo amigo Santiago Cortés Bermejo, han quitado a madre, y vamos a hablar sobre codificación y vamos a empezar por una pequeña estadística. Julián, no sabía que estabas aquí, huéspede. Buenas tardes, encantado. Levantad la mano todos los que tengáis en vuestro servicio de urgencias, por favor, un segundo, el servicio con codificación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, sorpresita, está bien, estupendo. Y ya si empiezo a preguntar uno a uno cuál es el GRD más frecuente en vuestro servicio, ya va a ser un poco meternos un poco en la vida de mucha gente, pero me agrada que haya este nivel. Bueno, nosotros estamos poniendo en marcha en Castilla-La Mancha un sistema que fundamentalmente, de muchísimo trabajo que nos han encomendado a la red de expertos y profesionales de la urgencia, de la cual es coordinador Santiago Cortés, nos hemos propuesto entre otras cosas, y en ello estamos todavía, después de dos años de trabajo, en homogeneizar los servicios de urgencias hospitalarios de Castilla-La Mancha. Luego, si Dios quiere, iremos a por las emergencias y después incluso por los puntos de atención continuada y otros temas, no ya de urgencias, sino de enfermedad aguda, que hay que dejar muy claro, que la primaria tiene una atención continuada de patologías agudas, que a lo mejor en un momento determinado no pueden ser urgentes, nadie dice lo contrario. Y para esto estamos haciendo algunas cosas y algunas de estas cosas son las que traemos hoy aquí al doctor Cortés a que nos cuente estas cosas que estamos haciendo y que estamos poniendo en marcha. Santiago, cuando quieras. Bien, buenas tardes. Este real decreto ya lo ha puesto nuestro querido presidente esta mañana. En enero de 2018, los servicios de urgencias hospitalarios y las consultas externas de los hospitales públicos de España, en principio, según este real decreto, tienen que empezar a codificar las urgencias y las consultas externas. Leyendo este decreto, este real decreto de 2015, no sé si lo habrán ustedes leído, pero bueno, puesto en color un poquito más negrilla, dice que en caso de que en el curso de la atención en urgencias el paciente deba ser ingresado en una cama de hospitalización, en el mismo centro sanitario y o en el caso del que haya permanecido en el servicio de urgencias durante más de 24 horas, se considerará episodio de hospitalización. Bien, yo no sé si esto en algún momento lo han reflexionado los que lo han leído. Quiere decir, este real decreto lo que nos está diciendo, y voy al lado oscuro que hablaba Juan Armengol esta mañana, es que las urgencias ingresadas en principio no hay que codificarlas, hay que codificarlas no ingresadas, porque las ingresadas se suman y se asignan a los episodios de hospitalización en toda su dimensión, incluso en el tiempo. Es decir, si nosotros tenemos un paciente en urgencias atendiendo un paciente con un post reagudizado, lo tenemos 24, 36 horas para estabilizarlo. No lo conseguimos y consideramos que debe ingresar y está ingresado siete días, a esos siete días de estancia hospitalaria hay que sumarle el día y medio que ha estado en urgencias, pero se lo asignamos a la hospitalización. Esto quizá a alguien le pueda dar igual. A mí me rechina los dientes, se me pone la yugular así y quien me conoce sabe que me enfado, me enfado mucho, porque nos secuestran no solamente el diagnóstico, que bueno, que puede ser más o menos importante, yo creo que es importante, sino que también nos secuestran todo lo que hemos hecho con ese paciente durante el tiempo que ha estado en urgencias, porque se lo asignan a otro, el coste, el espacio, el tiempo, las personas, la farmacia, la radiología, todo eso se le suma al episodio de hospitalización. He visto que hay muchos servicios urgencias que codifican. Para aquellos, un breve repaso, ¿no? La codificación, conocen todo lo que es el CMBD, el conjunto mínimo básico de datos. Al fin y al cabo, se trata de una serie de datos, de una tabla, de un fichero en el que se van volcando todo lo que hemos registrado en nuestra actividad. Dentro de esa tabla, de ese fichero, hay unas cuantas columnas que contienen los diagnósticos codificados y los procedimientos de los episodios. Esto en hospitalización, bueno, pues, va sumado y va incluido también el tiempo de estancia. Casi siempre estos ficheros y estos episodios, de cada episodio de hospitalización hay una línea, de cada episodio de hospitalización hay un diagnóstico principal. Esto luego se agrupa en grupos relacionados con el diagnóstico, como ha dicho Ricardo, y esos más de 90.000 códigos los agrupamos en 1.200 más o menos GRDs, ¿no? Y también codifican los procedimientos. ¿Para qué sirve todo esto, no? En hospitalización, por supuesto, sirve para medir la complejidad de los procesos que atienden. Cuando se cruza esta información con la parte económica, pues, llegamos al coste por proceso y a saber lo que nos cuestan las neumonías, las apendicitis, los partos. ¿Qué tenemos que codificar en urgencias? En urgencias hay… Estamos en el CMVD. Ese Real Decreto habla del CMVD de urgencias. De hecho, hay dos columnas, en principio tiene que haber dos columnas en ese CMVD, que hablan de la fecha y hora de entrada del paciente en urgencias y de la fecha y hora de salida de ese paciente en urgencias. O sea, tenemos nuestra estancia medida en ese fichero de CMVD. Pero también vamos a incluir los códigos. Lo que no está claro es si vamos a meter en las urgencias ingresadas los códigos de los diagnósticos de las urgencias o de los códigos de los diagnósticos cuando el paciente finaliza la hospitalización. Pero yo les quiero convencer y transmitir en una hora mala y con muchos ponentes detrás de que es importante que nos preocupemos en los servicios de urgencias en los que trabajamos de perseguir esto, pero perseguirlo con fuerza, de ver qué se está codificando y qué se está haciendo con los diagnósticos de los pacientes que nosotros ingresamos. Por supuesto, hay que codificar los procedimientos. Y una codificación sin codificar procedimientos no vamos a poder medir la complejidad de los procesos que atendemos. Entonces, también les invito a que se empeñen en que si nos van a vender, porque saben que están ahora muy de moda las herramientas de codificación automática y con inteligencia artificial que interpretan nuestros informes y codifican automáticamente, convénzales de que es necesario codificar los procedimientos. Una codificación sin codificación de procedimientos nos va a restar la medida de la complejidad de los procesos que atendemos. Yo creo que hay que codificar también los niveles de gravedad. No hace falta codificarlos, hay que catalogarlos y hay que meterlos en ese CMVD. Todos los pacientes que atendemos tienen niveles de gravedad. Algunos no lo tienen porque no les hemos clasificado. Pues hay que poner una columna con los niveles de gravedad o seis columnas con los cinco niveles y con una que no tenga nivel de gravedad para medir y para saber qué complejidad o qué nivel de gravedad tienen los pacientes que atendemos. Y también tenemos que hacer algo con el tiempo. Y, bueno, me ha encantado la charla de Miquel, que espero que no repitas en el Congreso de Toledo porque de hecho no va a ir nadie a nuestra mesa. Vamos a intentar darle otra vueltecilla, ¿no? Pero el tiempo es importante y habrá que también catalogarlo. Y en eso estamos en Castilla-La Mancha, intentando hacer un catálogo de codificación y un catálogo de severidad de los diagnósticos y de los procesos. ¿Por qué hay que codificar? Yo creo que no hay que convencer a nadie, pero voy a insistir, ¿no? Mire, si no sabemos la complejidad de lo que atendemos, difícilmente nos vamos a creer lo que hacemos. Y hoy se ha dicho muchas veces. La codificación nos sirve para medir la complejidad de los procesos que atendemos. Fundamentalmente para eso. Nos sirve, por supuesto, para conocer el diagnóstico de los pacientes que hemos atendido y de los ingresados. Y esto, que algunos saben de mi paso por la gestión sanitaria, les aseguro que es muy importante para los que gestionan los hospitales el saber el diagnóstico de los pacientes que tienen ingresados. Sobre todo si ese diagnóstico lo relacionamos con un GRD y sabemos la estancia media de ese GRD. Si yo desde el primer día de ingreso conozco el diagnóstico del paciente que tengo ingresado, puedo planificar seguramente toda su estancia, incluso el alta, desde el primer día de ingreso. Y a lo mejor empiezan a hacer un poco mejor las cosas en las plantas de hospitalización. Que, por cierto, parece que trabajan de nueve a una, en el mejor de los casos, de lunes a viernes. Nos sirve para conocer el coste por proceso. Una vez que hemos conseguido codificar los diagnósticos y los procedimientos y cruzarlo con la parte económica de costes y de consumos, llegaremos a saber, como ha dicho Ricardo, con la pregunta cuál es el GRD más frecuente de nuestro servicio, cuál es el GRD que más consume recursos, cuál es el GRD de más coste y el de más complejidad. Y a partir de ahí, para abajo, vamos a saber cuáles son nuestros 10 GRD más frecuentes y vamos a poder seguir una evolución de nuestros procesos durante el tiempo. Y lo que es más importante, nos vamos a poder comparar con los demás, con nosotros mismos y con los demás, y saber cómo vamos haciendo las cosas. Podemos llegar a más, podemos saber el diagnóstico por médico, el diagnóstico por servicio, el diagnóstico por cada procedimiento. ¿Qué estamos haciendo en Castilla-La Mancha? Estamos buceando, por decirlo de alguna manera, estamos destripando los servicios de urgencia en los sistemas de información y estamos buceando en el CMVD. Y hemos empezado por los tiempos de permanencia. Y ahí tienen una diapositiva que, bueno, no sé si pueden ver las cifras, creo que sí. Si lo analizan, ven que casi el 80% de los pacientes que atendemos en urgencias en Castilla-La Mancha, en 14 servicios de urgencias, los resolvemos en menos de cuatro horas. Pero hay una variabilidad tremenda. Hay hospitales en los que eso es el 85% y hay hospitales en los que es el 56%. Este tiempo de permanencia, como también se ha dicho en varias ocasiones hoy aquí, no depende, no se gobierna solamente de urgencias. Y les aseguro que cuando uno analiza este dato, se da cuenta dónde empieza el lado oscuro. Porque hay hospitales en Castilla-La Mancha, y estoy seguro que en el resto de España, en el que el tiempo de permanencia, de forma premeditada, se acorta y se asigna a otro episodio. Es dificilísimo. Yo creo que todavía, creo que el dato ya tiene calidad. Pero ha costado dos años para darle calidad al dato y darle coherencia al dato. Porque nos ha costado convencer a los servicios de admisión y a los servicios de hospitalización y a los servicios de contabilidad analítica cuándo tienen que decir que el paciente ya no está en urgencias. En algunos servicios de urgencias de nuestra región, el paciente, de forma virtual, desaparecía de urgencias cuando hacíamos la orden de ingreso. Pero luego podía permanecer perfectamente 24 horas esperando una cama. Y eso no es políticamente correcto, decir que ese paciente está esperando tanto tiempo en la cama. Entonces, nos ha costado mucho conseguir este dato. Yo creo que tiene calidad y que tiene ya coherencia. Pero hemos buceado también… Bueno, la frecuentación es un dato más. Es una variable que tenemos que introducir siempre que analicemos este tipo de datos. Le he puesto esta diapositiva para que vean la gran variabilidad que hay en nuestra región de la frecuentación. Hay hospitales que tienen una frecuentación por encima de 700, por mil habitantes al año, y otros que tienen 380. Esto también tiene relación con el porcentaje de ingresos, que es una medida, es un indicador que nos han vendido siempre y por el que nos han medido a los servicios de urgencias. Y también pueden ver la gran variabilidad de hospitales que tienen un porcentaje de ingresos del 7% y otros que tienen del 17. Si lo analizamos por mil habitantes, cambia bastante la gráfica. Puede ser un dato de mayor calidad, pero como digo, este dato hay que cruzarlo con otras variables. Esto lo ven peor, pero también hemos buceado en qué consumimos en grupos terapéuticos en los servicios de urgencias de Castilla-La Mancha. Hemos hecho el top 10 de los grupos terapéuticos que se utilizan tanto en número como en costes en cada uno de los servicios de urgencias. Y a mí esto nos ha preocupado, nos ha llamado la atención y hemos perseguido el dato. O sea, no nos parecía normal. Parece ser que el primer grupo terapéutico son los sueros, pero el segundo hay hospitales que tienen los carbapenemes y otros tienen los enemas. Por ponerles un ejemplo. Y los analgésicos, que en principio es un grupo terapéutico, ya que el 80% de los procesos que atendemos en urgencias vienen por dolor de cualquier tipo, traumático, espontáneo, en buena lógica debería ser un grupo terapéutico que nosotros utilizáramos y que nosotros consumiéramos mucho. Pues hay hospitales que ni siquiera están entre los 10 grupos terapéuticos más utilizados. Desde luego, variabilidad en los antibióticos, variabilidad en los atitrombóticos, en las enzimas, variabilidad en los glucocorticoides. No se pueden imaginar en hospitales del mismo tamaño, con la misma complejidad, con el mismo nivel, con el mismo número de urgencias, con los mismos niveles de gravedad, qué variabilidad hay en el consumo de la farmacia. Y uno investiga y ve que, claro, parte de esa farmacia no nos la están imputando a nosotros, la están imputando a otros. Y como digo, ¿a alguien le puede dar igual? A mí no, a mí no me da igual. Y creo que no nos puede dar igual. Y ustedes tienen una responsabilidad en los servicios que dirigen para irse a contabilidad analítica y decir, oye, quiero saber cuánto me cuesta la urgencia y en qué, en qué me gasto yo la farmacia. Porque, miren, hemos hecho la factura de urgencias. En farmacia, de una media de coste por urgencia que nos ha salido de 170 euros por urgencia, es una cifra muy bruta, el coste de farmacia por urgencia son 3 euros. Y yo no me lo creo. Es que no me lo creo porque sé lo que manejo en urgencias, lo que gasto de antibióticos, lo que gasto de parinas y lo que gasto de los fibrinolíticos. No me lo creo. Y cuando investigas, ves que se lo están asignando a otros. No creo que haya maldad. Esto es una cosa histórica. Porque nadie contemplaba la urgencia como un servicio. La urgencia era una prolongación de los servicios del hospital. De hecho, alguien ha hablado aquí de la estructura. Yo he conocido estructura hospitalaria en la que urgencias era una extensión del servicio de medicina interna de trauma y había un GCH que era medicina interna de urgencias. Trauma de urgencias, pediatría de urgencias, neumología de urgencias. No había un servicio de urgencias. Esa filosofía todavía está en los sistemas de información de gestión económica en los hospitales. Y tenemos la responsabilidad de sacarlo a la luz y decir esto no es así, señores. Es que nosotros no gastamos esto, consumimos esto. Si no de que se saturan las urgencias y de que niveles de gravedad, por supuesto, lo estamos midiendo. ¿Qué nivel de gravedad tienen los pacientes que atendemos desde el triaje? Hemos buceado en el laboratorio. La cifra y los gráficos que nos dan también nos preocupan. No es normal que un hospital con 70.000 urgencias al año y otro con 75.000 urgencias al año del mismo nivel, con la misma frecuentación, uno gaste 6.000 procacitoninas y otro gaste 12.000 o 2.000 y otro. Eso hay que cruzarlo con la mortalidad, hay que cruzarlo con los reingresos. Pero sobre todo hay que ver si el dato está bien, porque es que muchas de esas procacitoninas las ha pedido otro y se le asignan a otro. Y yo creo que es una responsabilidad estar encima de ello. En pruebas radiológicas, miren, hemos hecho el estudio incluso por procesos. No he puesto los nombres de los hospitales, hospital A, hospital B. Bueno, qué tiempo consume cada uno de los procesos, qué coste de personal tiene cada uno de los procesos, en dos hospitales de la misma región y, bueno, llama mucho la atención. Por lo menos nos tiene que hacer preocuparnos y nos tiene que hacer que nos inclinemos un poquito a hacer este análisis. Lo hemos hecho con los tiempos dependientes, por supuesto, con los códigos tiempos dependientes. Y, bueno, por poner un ejemplo, no sé si, no sé cómo lo decís allí, pero sí que hemos analizado, bueno, pues allí hay hospitales. Nosotros en Castilla y Marta tenemos un sitio donde hacemos trombectomía, en Castilla y La Mancha. Hay tres unidades de ICTUS, entre comillas, que atienden código ICTUS, pero somos 14 hospitales. Sí, claro. Aunque tú has dicho, yo sé que sí que te interesa mucho, pero a mí me interesaba mucho la parte de la postfribinolisis. O sea, yo fribinoliso a un paciente que en Castilla y La Mancha no se fribinoliza si no hay neurólogo de guardia, con lo cual hay que trasladarlo. Entonces tenemos el problema de la coordinación de esos transportes. Pero sí que es verdad que la variabilidad es tremenda y cuando fribinolisamos, el paciente se queda en urgencias. 24 horas y si tiene alguna complicación, 48 horas. Ese tiempo que consume espacio, consume una cama de observación, consume enfermería, se le asigna al episodio de hospitalización de neurología. Entonces, no sé si han contado mucho con nosotros. Nosotros en la red nos hemos metido en el grupo de trabajo de código ICTUS, han hecho un código ICTUS espectacular. Igual me parece que todos lo estáis haciendo fenomenal, lo están haciendo bien. Pero creo que nos ha faltado decir, bueno, vamos a medir cómo hacemos esto, vamos a coordinar el POS y alguna cosa más. Pero bueno, yo creo que lo importante es medir cómo lo estamos haciendo. Para concluir, codificar todas las urgencias, las ingresadas y las no ingresadas, que codifiquen los procedimientos. Y yo recomiendo una evaluación estricta de cómo se están repartiendo los consumos en vuestros hospitales. Muchas gracias.